a ver bien lo de la sesión de la Corte, donde los ministros encabezados por Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, pues le daban un ultimato a usted para enviar una terna o posibles candidatos de los integrantes de la COFESE. Ayer y antes se estuvo publicando que le daban un ultimato para que usted mandara la terna. ¿Qué está pasando con esta terna, presidente? Yo sé que la COFESE no ha hecho bien su chamba, no ha hecho bien su trabajo, porque hay monopolio en diversos rubros de la economía y sobre todo quienes prestan servicios y también de diversos temas. En ese sentido, ¿cuál es su respuesta a la Corte, presidente? Que vamos a cumplir con el mandato de la Corte y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la COFESE. Es como el INE. Porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas, no defiende al pueblo. Son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal. Entonces, este... Pero de todas maneras, pues... Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal. Si no hay condiciones, este... Aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, pues hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial. Y es lo que voy a hacer. Voy a mandar la terna. Y por último, presidente...